Muy sencillo y elegante es el estilo del muchacho No se anda con mamadas, muy derecho es el hermano En las fiestas o en los antros con champa y lo ven brindar Escuchando sus corridos, dando el rol por la ciudad Muy a gusto se la pasa con amigos y compadres Sobre todo su familia, a la que es su prioridad Que pulano, que sutano, que fuente o perengano Que miraron un chavalo dando el rol en un buen carro Que anda recio en el focar apostando muy buenas manos Como no si es el hermano o también apodado como el del sombrero italiano En el alma traigo luto a mis padres los extrañados Sus consejos, bendiciones en el corazón los traigo Yo sé que siempre me cuidan por donde quiera que yo ando Ellos son mi inspiración para hacer todo lo que ahorita yo les estoy platicando Y enjalado, puro máximo gracias Ah, tranquilo Collas finas y diamantes, mis gustos son exclusivos La elegancia y los más caros, pues me gusta lo más fino Que cante máximo grado, que retumbe la tambora Los negocios van para arriba, billetes aquí hay de sobra Si me miran pensativo es porque siempre he analizado Cada paso en mi vida como el ajedrez es jugado Exigente, muy estricto y para nada soy dejado Aunque tengas lo que tengas nunca pierdas la humildad Porque eso es lo más preciado Decidido para todo y darle puro pa' delante He soñado pues motivos, creo que me sobran bastante La inteligencia de sobra de lo que yo he trabajado Me despido, aquí estamos al quien soy el hermano Y firme siempre para dar la mano Oh, 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 oh Gracias por ver el video.